Hola que tal amigos, hoy les voy a hablar nada más y nada menos que de ROG ALI 2 la próxima computadora de mano para juegos de la compañía ASUS A principio de este año ASUS insinuó que lanzaría una computadora de mano para juegos de segunda generación de 2024 según un nuevo informe el nuevo modelo contendrá revisiones incrementales de hardware sin ninguna actualización de APU a la vista por otra parte la compañía ya ha confirmado sus intenciones de lanzar un ROG ALI de segunda generación tentativamente llamado como ROG ALI 2 por ahora más recientemente ASUS entregó varias mejoras para sus computadoras de mano para juegos actuales incluida la compatibilidad con AMD Fluid Motion Framework además la compañía anuncia una resolución para los fallos de las tarjetas SD que han estado ocurriendo en algunas unidades ROG ALI así como una extensión de garantía los dispositivos comprados en Norteamérica como consecuencia se refiere al próximo ROG ALI como ROG ALI 2024 no como ROG ALI 2 por lo que sabemos esperemos recibir más detalles sobre ROG ALI 2024 en las próximas semanas antes de una reputada exhibición de Computex 2024 que está programada para realizar entre el 4 y el 7 de junio así que estaremos en esta expectativa para el lanzamiento de este potente equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!